Deluto al mundo de la música, muchos artistas consternados por la partida de Tito Rojas. Te contamos todos los detalles del día de hoy aquí en Famous Close Up. Amigos, este 24 de diciembre fue un momento muy duro para todos los fanáticos, amigos y familiares de Tito Rojas, ya que luego de dar una última presentación vía streaming, pues lamentablemente Tito perdió la vida en su vivienda, presuntamente a raíz de un paro respiratorio. Esta noticia la confirmaría una de sus hijas y evidentemente le dio pie a todo el mundo del espectáculo para que se le rompiera el corazón luego de saberlo. Muchísimas personas allegadas a Tito Rojas, pues le dieron una última despedida a través de sus redes sociales. Entre ellos, pues el primero que se pronunció fue Gilberto Santa Rosa, un gran amigo y compañero de tarima de nuestro queridísimo salsero. De hecho, pues el mismísimo Gilberto Santa Rosa se pronunció con el siguiente mensaje. Todavía no lo creo, mi querido gallo. Te fuiste así repentinamente como si fuera otra de tus ocurrencias y nos sorprendiste a todos, pintándonos de luto esta Navidad que ya de por sí tenía matices grises. Te vamos a extrañar y a recordar en cada canción, en cada refrán y en cada gesto de cariño y compañerismo que dejaste. Descansa en paz, mi querido amigo Tito. De hecho, amigos, pues Gilberto Santa Rosa y también Tito Rojas, ambos escribieron y también producieron una de las canciones más anheladas por muchos de sus fanáticos, que es por la calle del medio. También, amigos, otra de las personas quien se pronunció al respecto fue el mismísimo Don Omar, quien dijo que básicamente Tito era un ejemplo a seguir de él durante todos sus años artísticos. Y pues Don Omar nos cuenta en su mensaje lo siguiente. Nadie es eterno en el mundo, ni entiendo un corazón que tanto siente y tanto suspira por la vida y el amor. Descansa en paz, comprendido. Esta fue la acción que tomó Don Omar. De hecho, pues el mismísimo Tito tenía una canción con unas palabras que debían realizarse en el momento que él partiera. Nunca nos imaginábamos pues que esto lo íbamos a vivir tan pronto. También otra de las personas quien se pronunció al respecto fue una presentadora muy reconocida a nivel internacional. Y se trataría de Alexandra Fuentes y pues tomó un pequeño video de una de las entrevistas en las cuales estuvo interactuando con Tito con el siguiente mensaje. Con Tito Rojas siempre se pasaba muy bien. Además de talentoso, era buena gente. Siempre estaba contento. Me alegró escuchar su música, conocerlo y sobre todo haber tenido su amistad. Amigos, la partida de Tito pues fue un momento muy gris como lo dice el mismísimo Gilberto Santa Rosa. Ya que aparte que estaba relativamente joven, apenas tenía 65 años, estaba más activo que nunca. Sobre todo pues el mismísimo Tito era una persona muy alegre, muy contenta. Y pues luego de más de 40 años en la música, esta es una de las partidas más duras. De hecho, otra de las personas quienes se pronunció al respecto fue su gran amigo y compañero Michael Stewart. Y nos dice lo siguiente. Esta sí me dio el gallo. Cómo extrañaré su eterna simpatía, humildad, sus locuras, su voz y su rica salsa. Sigo aquí incrédulo con esta noticia tan triste. Vuela alto gallo. Amigos, definitivamente pues esta noticia fue algo completamente conmocionante. De hecho, en el momento que todos los fanáticos se enteraron de la partida de Tito Roja, inmediatamente se hizo tendencia internacional en Twitter y muchas personas allegadas a él compartieron momentos completamente memorables. Otra de las presentadoras que se hizo notar al recordar a Tito y al recordar a su padre fue Ivonne, quien compartió una imagen que dice lo siguiente. El gallo de la salsa, cantante favorito de mi padre. Lo escuché desde pequeña y contables veces. Una y otra vez repetía el CD. Lamento mucho su partida. Fortaleza para toda su familia. Puerto Rico, la salsa y el gallo de casa. Papi están de luto. Definitivamente pues todo Puerto Rico está de luto en este momento. De hecho, pues Tito perdería la vida en su netal a Macao. Fue una noticia completamente devastadora para muchísimos de sus fanáticos. Incluso por último, pues también se pronunciaría Víctor Manuel que dice... Wow, me levanto con esta noticia de nuestro querido hermano y compañero Tito Rojas. Partió de este mundo. ¿Cuántas ocurrencias, anécdotas, viajes, bromas, escenarios, compartir en familia que tengo en mi memoria? Te vamos a extrañar y como dice una de tus canciones, nos volveremos a ver en el paraíso donde el amor y la fe duran para siempre. Mis condolencias a sus familias. Amigos, me encantaría saber si ustedes tenían alguna canción favorita de Tito para recordarla pues aquí en los comentarios. Los invito a que se pronuncien con un corazoncito negro para compartir este luto aquí en Famous Girls Up. Nos vemos en la próxima.